...a otros países. Bien. Mirá, arrancamos con Juana Camillón en España, que nació en La Plata y se fue a vivir a Mallorca, y por eso se representa España, en el básquet 3x3. Bueno, hemos hablado todo cuanto, hemos hablado de Gonzalo Pelliat, de Alemania, que ganó la plata en el hockey. Javier Weber, con Estados Unidos el voley, ganó la medalla de bronce. Y Julio Velasco, con Italia en voley, la medalla de oro femenino. Los cuatro argentinos que, con otros países, ganaron medalla en estos Juegos Olímpicos. Bueno, estos son los argentinos que ganaron medalla, pero representando a otros comités olímpicos, con otras banderas. Pero nosotros tenemos los argentinos que se trajeron medallas